Nos hemos desplazado hacia las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde este día se ha dado cita a un grupo numeroso de manifestantes ellos son del colectivo No Más Presos Inocentes y es que cada uno de ellos pues presenta un caso de un familiar que se encuentra recluido y que a decir de ellos son inocentes estarán realizando una marcha hacia el Senado de la República estarán utilizando arterias principales como Circuito de la Plaza del Zócalo la calle de Tacuba, posteriormente la central de Lázaro Cárdenas avenida Hidalgo, paseo de la reforma y finalmente el Senado de la República ubicado al cruce con la calle de Madrid y la avenida de los insurgentes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se preparan para realizar los cortes pertinentes a la circulación Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla